Buenas a todos, ¿cómo están ahí? Mi nombre es Ramiro, este es mi canal, en mi canal hablamos de cine y toca hablar de otra película del año 2021, este año tan glorioso que tenemos, que es Army of the Dead, el ejército de los muertos. No confundir con Dawn of the Dead, no confundir con Tierra de Muertos, nada, esta es una película totalmente distinta. ¿Quién dirige esta película? Que pertenece al subgénero zombie, tan popular, ¿no? Bueno, Zack Snyder, que estuvo a cargo de la remake, muy buena por cierto, de Dawn of the Dead, del amanecer de los muertos, de George Romero, en el año 2003 si no me equivoco, la película, 2004. Pues bien, estamos en el 2021 y Snyder, luego del corte de la Liga de la Justicia, tomó esta idea de hacer una especie de universo nuevo de zombies, porque esta película es la primera de varios que va a haber, porque va a haber una precuela con uno de los personajes, va a haber un cómic y va a haber una serie animada incluso. Muy bien, ¿de qué va Army of the Dead? Por cierto, no voy a incluir spoilers acá, porque acá creo que más que nada quiero hablar de por qué me parece lo que me pareció la peli a nivel técnico. No sé si hablar tanto de la historia, porque la historia tiene una cantidad de agujeros que es increíble, pero técnicamente me parece que es lo que más preocupa, me parece, porque tiene muchos problemas. Pero bueno, la película va de la mano de este grupo que vemos ahí, este grupo de mercenarios, que hay, por ejemplo, Dave Batista, el ex animal de la WWE, que es el líder, que va con su hija, una hija bastante insoportable, y con el resto de personajes que hay una guía, hay un cerrajero alemán, todo. ¿Por qué se tienen que meter en Las Vegas que está infestada de zombies? Porque Hiroyuki Sanada, que es este empresario, les da esta especie de misión para recuperar una cantidad de dinero importante de una bóveda que está en el casino. En un casino de Las Vegas. Y que si recuperan este dinero, van a repartirse partes iguales a cada uno. Todo esto luego de una tragedia que vemos en los créditos iniciales, que es una especie de clip, que es muy en el estilo de Snyder, es lo mejor de la película, que es donde suena Viva Las Vegas. Es la parte más llamativa, más visual y más Snyder de la peli. Entonces, Sanada les da esta misión a este grupo, para que vayan ahí, se infiltren, en medio de todos estos zombies, se metan en medio de toda esta manada de zombies, saquen el dinero, toman un helicóptero y se vayan, porque en 24 horas van a tirar un misil nuclear en la zona. Volando todo el demonio, todos los zombies, volando toda la mierda. Entonces, ese es el plot inicial, ese es el pitch de la película. Si ustedes vieron, siguen mi canal, ojalá lo hayan podido ver, hay un video que yo dediqué, que hay una especie de catch up de reseñas cortitas, donde el año pasado hablé de una película que se llamaba Train to Busan Península, que es una película coreana, que era secuela de Train to Busan, una gran película de zombies. En la secuela de Península, hay un grupo también de personajes que tenían que meterse en medio de una zona infestada por zombies, para sacar un dinero y escapar. Es la misma premisa, el año pasado salió, pista, 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 esa película fue la peor del año pasado, y esta película de Army of the Dead, posiblemente termine entre las peores películas de este año. Esta película es terriblemente mala, esta película es insalvable, no tiene casi nada que se le pueda rescatar, nada. Es mala a nivel técnico, es mala a nivel de actuaciones, el guión es desastroso, no hay hype por nada de lo que viene después, porque después de esto vienen películas, no hay hype por nada, los personajes no te importan ninguno, los efectos visuales hay algunos que son buenos, otros que son una porquería, el final es terrible, el humor es malísimo, no te causa gracia nada de lo que pasa en la peli. Nada. Cuando esta película intenta, intenta y falla, ser una comedia de humor negro con acción. Algo que sí logra, Dawn of the Dead. ¿Por qué? Porque esa película, los diálogos y el primer screenplay de la película lo escribió James Gunn. Gunn que es el director de Guardianes de la Galaxia, y es el director de Suicide Squad, que va a ser el nuevo reinicio barra secuela de los Personas de DC. Entonces, esta película tiene una cantidad de fallos increíbles a nivel técnico. ¿Por qué? Porque esta película es toda una creación unipersonal de Snyder. Dirige, escribe y hace la fotografía. Hace todo él. Y llama mucho la atención, poderosamente la atención, el bajón creativo y de calidad que ha tenido esta película en comparación con las anteriores que ha hecho. Porque uno le puede criticar, yo le critico y acá en el canal yo he sido honesto con ustedes. Sé que hay muchos que son fanáticos de Zack Snyder, de la visión de Snyder del universo DC. Yo soy muy crítico. Pero aún así, y ustedes lo saben, yo rescato muchas cosas visuales y técnicas de esas películas. La música, la utilización de la música, la edición, los planos, la fotografía. Digamos, hay cosas muy destacables de esas películas. Hay muchas cosas muy buenas de Watchmen, hay cosas buenas de 300. Por ejemplo, una película que envejeció feo, pero tiene cosas buenas. Igual, tiene cosas buenas. Zack Snyder es una película que se ve linda, pero es una porquería como está descrita. Y justamente, pista, 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 el que escribe el guión de Zack Snyder es Zack Snyder. Esta película te da a entender como que Zack Snyder no conoce lo que es un diálogo normal entre personas. No sabe, no sabe escribir personajes, es muy llamativo. De alguien que está hace mucho tiempo en la industria. Porque no es un novato. Snyder está ya atrás del 2000 y algo, está trabajando. Él vino de la parte de videoclips, como diferentes directores. Entonces, con Tony Scott, por ejemplo, venía de la parte de videoclips. Pero digo, viniendo de un director como Snyder, que ya tiene mucha experiencia en el campo. Llama poderosamente la atención el bajón total que tiene esta película a todo sentido. Algunas canciones están bien utilizadas. Por ejemplo, dentro de la banda sonora, que generalmente es algo que mucha gente se la destaca. Hay algunas canciones que están bien utilizadas. Pero hay una que usan al final, que es Zombie, de The Cranberries. Que está totalmente colgada, no tiene nada que ver con lo que está contando la historia. Busquen la letra de Zombie, de Cranberries y van a ver por qué se lo digo. Pasando al resto. Bueno, la historia. La historia no tiene sentido. La historia te cuenta justamente este grupo que tiene que ir. Y casi no tiene caracterización ninguno. Batista te cae bien porque es Batista. Y nada más. La hija es insoportable desde el primer minuto hasta el final. Adivinen qué pasa. El resto de los personajes no tiene desarrollo. Hay una guía que es muy parecida a Rhea Ripley de la WWE. Que está solamente para exponer, nada más. Los zombies hacen esto. Tienen una reina y tienen un rey. Y tenemos que ir por acá, por acá, por acá, por acá. Está para eso, nada más. Para exponer. Nada más. El rol del cerrajero, que se supone que es el comic relief del grupo, insoportable. Insoportable. Diferentes personajes que tienen una presentación de 30 segundos de un minuto. Tremendo. Digamos, no hay lógica en la historia. Porque de por sí cuando te presentan esta idea de los zombies, que son zombies inteligentes y tienen como una especie de organización social. Porque tienen como una reina y un rey, ¿no? Y tienen como este subgrupo de zombies mejores que el resto. Que hay zombies como de menor valía y zombies mucho más capaces. La historia de Snyder nunca te lo desarrolla bien. Nunca te da curiosidad saber por qué son así. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué pasa esto? Nunca te lo cuentan bien. Está todo contado de una forma aburrida, paupérrima, lenta. Yo la verdad no lo puedo creer. Bueno. Después, hay un par de caminos que podría tomar la historia que hubiera sido muy interesante. Hay uno que involucra un bucle de tiempo. Sí, un bucle de tiempo. No le voy a explicar qué es, por qué. Pero hay un bucle de tiempo que podría estar muy bueno que hubiera aplicado ese camino. Hay algo que se ve al comienzo de la película, de luces que se ven por ahí. Que hubiera estado bueno si lo metían acá, no se desarrolla. Hay cosas diferentes que uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Es como que todo el tiempo está diciendo, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué van por acá? ¿Por qué Sanada manda a este grupo sabiendo que es un grupo inestable a buscar algo que en realidad no es lo que quiere ir a buscar él? Cuando él podría mandar un grupo mucho más efectivo, hacer las cosas en dos minutos e irse. ¿Por qué? Sabiendo que está por caer un misil nuclear. En ningún momento hay una sensación de urgencia. Nos vamos a morir. Tengo miedo por mi vida. Padre, porque acá va Batista con su hija. En ningún momento dice, hija, te amo hija. No, no quiero morir acá. Vámonos rápido antes que vuele todo. Nunca. La hija se la pasa cuestionándolo a Batista en toda la película. Por algo que pasa que te cuentan en el prólogo. Que está bien. El prólogo es bueno. El prólogo me gustó. Que es la única parte donde Snider hace una especie de edición muy buena en cuanto al sonido. Por ejemplo, de los disparos con el beat de la canción. Que eso estaba muy bueno. La letra también. La letra justamente habla mucho de lo que está pasando en el opening. Por ejemplo. Pero la película tiene una cantidad enorme de errores. De enormes errores técnicos. Lo que le contaba. De cómo decidió filmar estas escenas. Snider. De muchos planos de los personajes hablando. Con el fondo borroneado. Con el fondo. Que no podemos ver el fondo. Vemos los personajes de adelante. Vemos las caras. Generalmente todos primeros planos. Todo pobre la idea. Porque es como para cubrir también la falta de presupuesto. Entre otras cosas. Pero también llama mucho la atención. Porque esto pasó también en las escenas nuevas. Del corte de Zack Snyder. Que es donde filmó a Ben Affleck. Y filmó a Jared Leto. En todos los que eran primeros planos. Nunca veía del fondo. Nunca lo veía del fondo. Era todo primer plano. Primer plano, primer plano. Todo difuminado. Todo borroso. Acá pasa lo mismo. Pero acá pasa donde toda la película. Es una película de dos horas y veinte. Dos horas y veinte dura esto. Injustificado. Cuando ustedes vean la película se van a dar cuenta. Pero ¿por qué dura tanto? Cuando termina la película. ¿Cuántos personajes conociste y te encariñaste? De las dos horas y media. Uno. Batista. Porque es Batista. Nada más. Entonces. A lo que voy. Técnicamente la película tiene una enorme cantidad de problemas. Tiene problemas de argumentales. Tiene problemas de lógica. Tiene problemas técnicos. Especialmente eso que yo llamo mucho la atención. Él se hizo cargo de la fotografía. Y los problemas técnicos son abundantes acá. La edición es lenta. No hay vida en nada. Lo que pasa. No hay tomas originales. No hay tomas establecidas casi. No hay tomas panorámicas. No puedes ver bien la acción. Donde está pasando. Hay una parte en un pasillo. Que es interesante la secuencia. Que hay una chica. Una del grupo. Que tiene una secuencia de acción bastante movida. Pero nunca ves bien. Dónde está parada. Por ejemplo. Dónde están caminando. En Dawn of the Dead. En la mansión de los muertos. La película está tan bien filmada. Que se nota todo lo que pasa. Ves todo lo que pasa. Y hay momentos donde están todos en alcantarillas. Hay momentos donde están a oscuras. Y se ve todo. Se nota todo. Y es Snyder dirigiéndola. O sea. Ahí vemos también. Es como que hay algo que ha pasado con Snyder. Desde esa época hasta acá. Pero yo comparo. Y esa película. Que fue la primera que hizo. Porque él venía del mundo del videoclip. Como les contaba recién. Con esta. Porque son del mismo género. En el medio pasó mucho. Y en el medio hubo muchas películas. Que a nivel visual son buenas. Yo estoy en contra de la. De la idea de alguna de esas películas. Pero visualmente. Hay películas que son bastante destacadas. Entonces. Yo quiero. Yo no quiero. Yo quería meter esto. Acá en la. Esta especie de análisis. Estoy diciendo. Sin spoilers. Yo tengo la sensación. De que. El hecho trágico. Que sucedió en su vida. A Snyder. Que. Ustedes saben que murió la hija. Hace unos años. Yo creo que eso lo afectó. Más de la cuenta. Lo afectó. Obviamente. Porque. A cualquiera le afectaría lo que le pasó. Pero creo que esto. La está afectando mucho en el trabajo. Acá hay algo que ha pasado. Porque las escenas nuevas. Que filmó. Para el. El corte extendido. De las cuatro horas. Y esta película. Es de lo peor que ha filmado. Snyder en su vida. Posiblemente. Es de lo peor que ha hecho. Creo que esta película. Es la peor que tiene. Esta es la peor película que ha hecho Snyder. Porque. Netflix. Le dio total libertad. Le dio libertad. Porque. Generalmente. Snyder. Es alguien que. Si me dice. Bueno. Me faltó esto. Porque Warner. No me dejó hacer esto. Me faltó tiempo. Para hacer esto. Me faltó presupuesto. Para esto. Quisiera. Hubiera querido hacer. Esto. Y esto. Y esto. Acá le dio la libertad. Acá no tiene ninguna queja. No tiene excusa. Snyder. A menos que te revelen. Después. Bueno. Él está atravesando por algún tema. Es una especulación mía. Ojo. Me da claro. Que si a alguno no le gusta. O le parece muy ridícula. Pero yo creo que hay que especular acá. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que esta película se va tan mal? Una película debe ser. En cierta forma. Más sencilla de hacer. Que lo que fue 300. Que lo que fue Watchmen. Que lo que fue Man of Steel. Que lo que fue Gajul. Que es una película de animación CGI 3D. Digo. Al único por ejemplo. Hay una cosa visual. Que si le voy a destacar. Que por ejemplo. Ustedes saben. Acá vemos la imagen. Del grupo. Esta imagen fue la primera imagen. Que se filtró. Esta que está acá abajo. Y al fondo. Vemos un personaje. Que ustedes dirán. Pero este no está en la película. ¿Por qué? En la postproducción. Se descubrió que ese actor. Estaba metido en cosas bastante feas. Y Snyder lo sacó digitalmente de la peli. Y introdujo. Un personaje de una mujer. De una actriz. Que se llama Tic Notaro. Y lo hizo a través de CGI. De pantalla verde. Y se ve bastante bien por el momento. Por el momento. No te das cuenta. Que está puesto en postproducción. O sea. La actriz. Filmó todo. Con el pantalla verde de fondo. No interactuó. En tiempo real. Con ningún actor. De la película. Y aún así. Lo ves hablando con actores. O sea. En cierto punto. En cierto punto. Es lo más llamativamente visual de la peli. De cómo lo hicieron. Después cuando lo ves por segunda vez. Te das cuenta. Que hay algo raro. La postura. Del personaje. Ciertos planos. Que es como que no comparte. Nunca escena. Nunca está. Ella por ejemplo. Hablando con Batista. Siempre es el plano. Plano de Batista. Plano de ella. Plano de Batista. Plano de ella. Pero digo. Es llamativo realmente. El bajón. De calidad visual. Que tiene esta peli. Con referente a otras pelis. Que ha hecho. Snyder. El final. Que lo que yo les contaba. Que no les quiero spoilear acá. El final es bastante absurdo. Las reglas. Digamos. De los zombies. Las reglas. Digamos. De cómo. Cuánto demora. La infección. Cuando alguien lo muerden. Y cuando alguien lo muerden. Porque en una parte de la película. Hay un tipo que lo muerden. Y ahí no. Que se transforma. Y hay otro que lo muerden. Y pasa con un montón de días. ¿Cómo es esto? El hype. Que se hizo detrás. De la reina. Y el rey de zombies. Olvídense. Hay un suceso. Que pasa con la reina. Que daba para más. Incluso. Daba. Justamente. Algo con el tema. Del time loop. Daba para desarrollar más. Y la verdad. Queda como una. Como una nota al pie. La verdad. Llamativo. Llamativo. Lo de esta película. No la quiero ser más larga. Porque la verdad. He hablado bastante. No voy a hacer spoiler. Porque la verdad. No quiero hacer spoiler. Pero quería hablar más que nada. De por qué la película. Me pareció mala. De por qué me parece. Legítimamente. Mala. Ya les conté. Decía. Pero bueno. Mi calificación. Para. Armios de dedo. El ejército de los muertos. El segundo. Reentré. De Snyder. Al género zombie. Es un. Tres puntos. Yo creo. Honestamente. Que a fin de año. Esto va a estar entre lo peor. Yo creo que. Honestamente. A fin de año. Esto va a estar entre lo peor. Llamativo. Llamativo. Y yo no soy. Yo no soy fanático de Snyder. Pero sé valorarle. Su categoría. A la hora de filmar. De poner la cámara. Y acá me parece que le erró totalmente. Llama mucho la atención. Posiblemente después no enteremos. Bueno. Por ahí estaba presionado por tiempos. O el tema de la pandemia. Se han hecho películas durante la pandemia. Se han hecho series animadas durante la pandemia. Y son buenísimas. Me parece que no sé si es una excusa. No sé. Pero bueno. Ahí está. Bueno. Vamos cerrando. Como verán. Bueno. No me ha gustado la película. Pero bueno. Lo traté de contar de una forma. Más que nada. Educada. Y no de una forma de. Ah. Porque Superman. Sí. Ustedes saben que a mí. Me jodió lo que hice con Superman. Pero esto no entra acá. Sí. Voy a recomendarles. Que vuelvan a repasar. Down of the Dead. Repasen. El amanecer de los muertos. Es una muy buena película. La volví a ver hace poco. Es más. La he visto hace unas horas. Y es tan buena como era antes. Es tan buena como recordaba. Así que bueno. Para ir cerrando. Si te gustó la crítica. Me gusta. Puedes comentar. Que te pareció la película. Si no estás de acuerdo. No importa. Puedes comentármelo. Y lo hablamos. Porque aparte me gusta el debate. No es mi idea de estar de acuerdo con todos ustedes. Ustedes pueden estar de acuerdo con algo. Y a mí me encanta también debatirlo. Así que no hay problema. Son libres de comentar. Si no les gustó mucho la crítica. Suscribirse al canal. Activar la campana. Si no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Que acá siempre hay muchas reseñas. De todo. Hay animación. Hay lucha libre. Hay directos. Así que bueno. Ya nos estamos viendo la próxima. Así que muchas gracias gente. Gracias por la atención. Y por la paciencia. Todo este mes. Que no he estado casi acá en el canal. Así que bueno. He vuelto con todo. Esperemos que salga todo bien. Y veamos mejores películas. Y no como esta. Bueno. Nos vemos. Goodbye. Adiós. Cerramos.